Conéctate a tu deseo, conéctate a eso que deseas que suceda, ese encuentro, esa noticia, sonríe. Respira lenta y profundamente y permite que libertad tarot, que el tarot canalizado por una servidora de Dios con tantísimo amor pueda darte la respuesta. Es un tarot de luz, de ángeles, de arcángeles, de seres de luz, que hoy te van a decir buenas noticias. ¿Estás esperando algo hace tiempo? Vale, pues espera lo mejor. Llegan buenas noticias a tu vida, de eso que estás esperando, de eso que deseas que se manifieste. Se manifiesta ahora, no lo dudes ni un momento. Aunque este tiempo has pensado que no estaba sucediendo nada, que estabas sola, que estabas solo, no es así. Jesús, el maestro del amor incondicional, estaba contigo, está contigo. Y en esa soledad, en esa tristeza tuya, en esa desesperación, estaba creando para ti lo que tú deseas, lo que tú anhelas y está lleno de colores. Estos orbes es la energía del universo creando mil colores, mil formas para que se manifieste tu deseo por y para ti. No lo dudes ni un momento, ponte en tu trono, ponte en tu lugar, porque ahí, en tu lugar de dignidad, donde estás en plena gratitud y confianza, es donde vas a recibir esa noticia. Donde vas a recibir, desde donde vas a vivir esa experiencia, desde el amor por ti y desde ahí, el amor por toda la experiencia, el amor por todos los implicados, el amor por el planeta. Espero que disfrutes de lo que está llegando a tu vida, espero también que te resuene y que te puedas unir a nuestra familia, si todavía no lo eres. Ya sabes que si deseas un acompañamiento personal, pues aquí estaré para acompañarte y decirte que te dicen tus seres de luz y tus guías en este momento. Siente mi abrazo, mis bendiciones y mis besitos de colores.